La verdad que este nuevo disco ya era hora, es un álbum que ya nos está dando muchas satisfacciones Fue un disco especial, nuestro cuarto álbum, segundo por sello discográfico internacional Y la verdad que tuvo mucha producción, si bien más lejos nos fuimos hasta México Para grabarlo estuvimos dos meses ahí Estuvimos con la presencia de Ronnie King, también de The Offering, de Ransi, de bandas muy grosas Un tipo que aportó mucho a este nuevo álbum Y la verdad que creemos que fue un paso grande para Infierno Si como que ya era merecido, teníamos muchas ganas, muchas canciones Y bueno, básicamente creo que el resultado está a la vista La idea es ahora seguir con este nuevo álbum ya a la hora y defenderlo en vivo